El mundialmente famoso atleta Joe Kingman lo tenía todo. Fanáticos. Autos fabulosos. Y la clase de vida que cualquiera envidiaría. Hasta que un día el destino... tocó a su puerta. Me llamo Peyton. Soy tu hija. Aquí estoy. Yo no tuve hijos. Mi certificado de nacimiento. ¿Tu nombre está ahí? Mi nombre no está en este... Joseph Kingman. The Walt Disney Pictures exigirá disciplina. ¿No tienes chocolate? No se consume azúcar en esta casa. A los niños nos encanta. Mi padre nunca me dejó comer azúcar. Y no sonríes por eso, ¿verdad? Pero jamás se había enfrentado a un reto semejante. No puedo, no estoy calificado. Las mamás van allá. Ahora... Necesitará... Un poco de baño de burbujas. Peyton. Un nuevo entrenamiento. ¿Yo qué hice? El hombre más inesperado. Has jugado a ser niña toda tu vida. Yo aún estoy entrando al juego. ¡Adiós! Podría ser ideal para el trabajo. Dwayne The Rock Johnson. ¿Quieres galletas? ¿Qué le pusiste a esas galletas? Leche, harina, canela. Pero soy alérgico, ¿no, Fabián? Tres, dos, uno, ahora. Rebeldes de Boston. Emoción candente. Rebeldes de Boston. Siente la magia. Entrenando a papá. Spike. En Disney WWE, Disney Blu-ray Disc.